Empecé en Cruz Roja en el año 1986, integrado dentro de lo que es Cruz Roja Juventud. En muy poco tiempo pasé a las brigadas de tropas y socorros, que en aquella época íbamos vestidos incluso de militares. Era un poco la fase previa a poder hacerle el servicio militar. Y después esta institución me dio muchísimas oportunidades. Participé y participo en el departamento de formación, en socorros y emergencias desde el punto de vista de la dirección de oficina provincial en Tenerife, vinculado a servicios de playa durante varios años. Y bueno, pues concretamente al iniciar este año 2017, se me plantea una oportunidad para mí muy interesante, que era participar dentro de la unidad de emergencias de Cruz Roja y dentro de lo que es la unidad participando dentro del proyecto de playa. El compartir una jornada laboral con todos los socorristas acuáticos, personal sanitario, conductores, responsables, para mí ha sido fantástico. Ahora sí, ahora hay un trabajo también de oficina de poder ordenar toda esa información y pensamos que para el mes de diciembre aproximadamente, si nos sale bien el guión, tenemos preparado ya todo lo que hemos podido ver para poder mostrarlo al resto de territoriales y que cada una pueda utilizar esa herramienta, esa estrategia, que quizás podamos recoger de otra territorial y que nos va a servir directamente para nuestra labor. Recuerdo una niña, concretamente extranjera, en Tarragona, en donde la niña lo primero que hizo cuando llegó a la playa fue ir al socorrista, en este caso una chica, y darle las gracias por la atención que el día anterior había tenido con ella. Sinceramente muy satisfecho y creo que las territoriales también, bueno, eso lo hay que verlo, agradecen la visita por parte nuestra para compartir ese día de trabajo con ella. Gracias. 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 Gracias.